Le pido a la señora Monasterio que retire sus palabras racistas, porque en España, ni en esta cámara, no está permitido que se trate de una persona de manera racista. Y la señora Ayuso, digo la señora Monasterio, claramente me ha tratado de racista. Yo soy español como ella y el respeto debe de hacerse en esta cámara. Y le pido formalmente que retire sus palabras racistas que ha declarado hacia mi persona y a todas las personas migrantes. Se lo reitero que el racismo no cabe en esta cámara y no cabe en España. Señora Monasterio, ¿retira usted las palabras que ha proferido sobre el diputado tal cual le requiere? Sí, supuesto que no, porque nosotros lo que hemos afirmado aquí es que el señor Envallé entró de forma ilegal, no que no sea español ahora, y que lidera el sindicato de manteros, que es ilegal. Señora Monasterio, no le estoy diciendo que explique de nuevo cuál es su opinión. No retiramos, muchas gracias. Yo estaría, realmente yo no puedo retirar la palabra, porque el reglamento que rige no lo permite, pero efectivamente yo sí le invitaría a que lo hiciera. Señora Presidenta de la Asamblea, ¿me puede detallar usted exactamente qué palabras quiere que yo retire? Las que le ha pedido el señor diputado. Pero está en su derecho de no retirarla. No sé a qué palabras se retire que tengo que retirar. Señorías, las alusiones directas que usted ha proferido al diputado que acaba de tomar la palabra. ¿Y usted lo retira o no lo retira? Ha dicho que no, y yo le digo, insiste en el no, y yo lo respeto. Esto queda como están escuchando los diputados. Y yo le insisto, señora presidenta de la Asamblea, ¿qué alusiones directas? Bueno, es evidente que la señora Monasterio no quiere retirar ninguna de las afirmaciones que ha proferido desde la tribuna sobre el diputado al que ha aludido. Y yo lo respeto, insisto, no puedo yo retirarlas, con lo cual... ¿Tendrá dos minutos para hablar y contestar al señor diputado? Yo no he dado ningún... Vamos a ver, señorías. Vamos a continuar con la sesión... El artículo que tomó mi asiento, señora Monasterio. Señora presidenta... Vamos a continuar con la sesión y le voy a dar la palabra a la representante del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, pues, ahora. ¡Gracias!